Hola y bienvenidos a un nuevo video de este tu canal favorito de Customs. El personaje de Namor en la película de Wakanda Forever fue grandioso y se robó cada escena en la que salió. Pero el momento más épico fue cuando se posó en su trono ante su pueblo. Este proyecto lo tengo trabajando desde su estreno hasta el día de hoy. Es así que estaremos haciendo el diorama con materiales reciclados. Ya para empezar este custom me gustaría saber que custom o diorama te gustaría ver en este canal. Sin más contratiempos comencemos con este video. Esta es la plantilla que estaremos utilizando el día de hoy. Y la que estaremos calcando en el pedazo de cartón de cualquier caja. Yo estoy utilizando una de Amazon. Te recomiendo calcar la plantilla siguiendo el patrón de líneas verticales. Para después poder doblar o deformar con facilidad el cartón. Porque si lo calcamos y recortamos en contra, este se romperá y no se podrá deformar con facilidad. Y ya solo procederemos a recortar el cartón. Este no necesita hacer un corte perfecto. El material para crear estos dientes será la epóxica. Y tan solo vamos a formar unos rombos. Estaremos replicando esta forma. Y en mi caso estaré haciendo 32 dientes. Pero es opcional. Ya que en verdad la mandíbula que vimos en la película tiene más dientes. Los dejaremos secar unas 24 horas para después darle una pequeña pasada con la liga. Y regresando a los recortes de cartón. Los cuales les estaré colocando un alma de alambre para poder amoldarle la forma de la mandíbula. Y este alambre solo lo vamos a fijar con un poquito de cinta de papel. Así nos tiene que quedar la forma de estas dos partes de la mandíbula. En los pequeños orificios del cartón vamos a ir colocándole los dientes. Es por eso que les di la forma de rombos para que la otra punta sirva para clavarse en el cartón con más facilidad. Y es así que nos debe de quedar una de las dos mandíbulas. Fijaré los dientes al cartón con un poco de cola loca. Con la arcilla o masa DAS estaremos recubriendo todo, toda, toda la parte de cartón con esta masilla. Y también cubriremos la parte donde está este cable o alambre para que no se vea. Como puedes ver estoy esculpiando las encías para que estas resalten, además de que estaré calcando unos símbolos mayas en estas. Antes de que seque la arcilla voy a esculpirle algunos símbolos en las encías. Algunos de estos sí los saqué de la cultura maya, pero los otros sí los fui inventando mediante iba calcándolos. Lo importante es que le dé un poquito más de detalle a este diorama y que se vea un poquito más asemejado a lo que vimos en la película. Para unir las mandíbulas yo dejé expuesto dos extremos de alambre que los voy a unir entre el cartón de la mandíbula que va acostada. Y tan solo la estaré fijando con un poquito de silicón frío. Ya que seque nuestro silicón vamos a recubrir todo este pedazo con arcilla. Para la silla voy a estar utilizando este cilindro de cartón que lo saqué de una cinta, pero solo estaré utilizando la mitad de este. También utilizaré el cartón gris de un milímetro al que recortaré con las medidas del cilindro de media luna. Ya solo unimos las piezas con un poquito de silicón frío. Yo estoy utilizando este material, pero tú puedes utilizar el que tú quieras. Este será el diseño del respaldo que debe tener la silla. Esta pieza también la pegaremos con silicón frío. Estos dos son los soportes de los brazos que estaremos uniendo a la silla. Para que las uniones no se vean, yo voy a estar colocándole un poquito de arcilla en estas partes. Procederé a mezclar un poquito de café y rojo para que me dé la tonalidad de la silla. De igual manera vamos a pintar nuestra mandíbula de color hueso. Yo estoy utilizando las pinturas Politex, se les recomiendo mucho para este tipo de trabajos. Abajo de las encías vamos a estar aplicando un sombrío color rojo. Para los dientes voy a estar utilizando el esmalte metálico color azul. Todos estos colores son aplicados según imágenes de referencia. Y para terminar tan solo vamos a resaltar los símbolos con un suave wash café. Noten que estoy aplicando este wash con un pincel súper delgado para un mejor acabado. Y así sería el resultado de la mandíbula. Ya solo vamos a proteger la pintura con un poquito de laca mate. Y a continuación te dejo con el resultado final del trono de Namor. Y así quedó nuestra figura de Namor. Con un poquito de unicel que vamos a recortar en círculos de diferentes tamaños. Los cuales pegaremos de forma descendente. Y después pintaremos de color rojo para obtener un mejor aspecto de este trono. Así que te dejo con el resultado final. Coméntame cuál es como tú lo posarías. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó danos un gran like, comparte con tus amigos y lo más importante suscríbete para que sigas viendo estos videos. Esto fue tu canal favorito de Custom y te veo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina